José Manuel Crespo Guerrero. Anteriormente realizó una estancia postdoctoral de GAPA en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootécnica de la UNAM y una estancia postdoctoral PRODEP en la UAM Lerma a través del Cuerpo Académico, Ecología y Conservación de la Fauna Silvestre. Su línea de investigación es la gestión del territorio y cuenta con publicaciones en diversos temas, tales como la zonificación agroecológica, huertos familiares, aptitud territorial para la ganadería, impactos del turismo y propuestas de políticas públicas para la prevención de enfermedades zoonóticas. Como ven, tienen un currículum interesante temáticamente, tanto con valores extraordinarios desde el punto de vista académico, pero también de carácter aplicado. Para no quitarle más tiempo a la estimada expositora, le cedemos la palabra a la doctora Yaciri, que presentará el día de hoy la ponencia Hábitos de consumo y valor nutricional de los recursos marinos entre los pescadores de Yucatán, México. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes. Agradezco al Instituto, al director, a la Secretaría Académica y también a usted, doctor, precisamente por esta oportunidad que se brinda de presentar el primer año, los resultados del primer año de estancia postdoctoral. Y bueno, precisamente los objetivos que tenemos a través de lo que es esta investigación consistieron en identificar las distintas especies de pescados y mariscos consumidas por la población de pescadores, así como los hábitos y la frecuencia de consumo. El segundo objetivo consistió en determinar el aporte nutricional de las distintas especies de pescados y mariscos en relación a los hábitos y a la frecuencia de consumo. A manera de introducción, tenemos que precisamente para el estado de Yucatán, la pesca es una actividad costera de importancia socioeconómica. Esto debido a que tiene recursos pesqueros en precisamente lo que son especies de mersales, aquellas que viven en el fondo, como es el mero, el huachilango, la corvina, el robalo, el pargo, entre otros. Y también algunas especies pelágicas que se encuentran precisamente en la superficie, como el atún, el carito, la sierra y la sardina. También hay invertebrados de alto valor comercial, como lo es la langosta, el pulpo y el camarón. De acuerdo con fuentes como Conapesca del 2018, tenemos que los principales productos pesqueros, los más destacados para lo que sería el estado de Yucatán, es el pulpo, el mero y similares, la rubia y villajaiba, la langosta y el rubio, en donde pueden ustedes observar lo que es el peso vivo en toneladas. El primer lugar lo obtiene el pulpo, el segundo lugar mero y similares, el tercer lugar la rubia y villajaiba, el cuarto lugar el rubio, y el quinto lugar la langosta. En cuanto a lo que es su participación en la producción de la entidad, se tiene que el pulpo produce lo que es el 63.5%, el mero el 9.8%, la rubia y villajaiba 4.9%, el rubio 2.8% y la langosta el 1%, igual de acuerdo a los valores de Conapesca del 2018. Todos estos productos están orientados precisamente al mercado de exportación, principalmente Estados Unidos, Canadá, Unión Europea, países asiáticos, Centro y Sudamérica. Como bien estamos viendo, el pulpo y el mero son los recursos más importantes, precisamente en lo que se refiere a los recursos marinos, son los que producen los mayores volúmenes precisamente para Yucatán, y tenemos que el pulpo tiene su fecha de producción desde agosto a diciembre, mientras que el mero y similares se puede conservar casi todo el año, excepto en febrero y marzo. Y también tenemos la langosta, en donde los meses en donde no hay producción es de marzo a junio. En cuanto al planteamiento del problema de esta investigación, se tiene precisamente que los recursos marinos, como lo son los pescados y los mariscos, desempeñan una función importante en lo que es la seguridad alimentaria, y en la nutrición, ya que proporcionan tanto alimentos como ingresos. Sin embargo, sorprende precisamente que la pesca se suele mantener relegada de lo que son los debates relativos a la seguridad alimentaria y a la nutrición. Se podría decir que en cierta medida, las autoridades se han ocupado, en cuanto a estos temas, precisamente en orientar sus esfuerzos en el acceso a los alimentos básicos y a su disponibilidad, en donde los recursos marinos no están contemplados. Como ustedes pueden ver, esa es la canasta básica, es la lista, se tiene entre los principales productos el maíz, el frijol, el arroz, pero si nos basamos ya en lo que serían los pescados y los mariscos, solamente se contempla el atún, la sardina, y parece ser que precisamente del otro lado se encuentra lo que es el pescado seco. En esa canasta básica incluye lo que es la carne de res, la carne de puerco, o la carne de pollo, e incluso el huevo fresco. Pero en temas de lo que es seguridad alimentaria, casi no se contempla el pescado y los mariscos. En la siguiente imagen, ustedes pueden observar lo que es el plato del bien comer, que precisamente es una guía alimentaria, precisamente de la norma oficial mexicana, que nos permite dividir nuestro plato en tres partes iguales, en donde tenemos precisamente que se asocia el consumo a lo que es los colores del semáforo. Podemos consumir, para tener una alimentación sana, verduras y frutas abundantemente, por eso se representa con el color verde. En cambio, los cereales están representados con lo que sería el color amarillo, que precisamente lo que implica es eso, que hay que moderarlos. Y hay que tener precaución en lo que son las leguminosas y los alimentos de origen animal. Bueno, en cuanto a justificación, precisamente tenemos que los productos de la pesca, incluidos los mariscos, constituyen una excelente fuente de nutrientes, ya que sus proteínas son de alto valor biológico, como lo es la carne y el huevo. Su contenido en minerales y vitaminas es muy variado y también es muy significativo. Y aunque las grasas no son muy abundantes, son del tipo de las poliinsaturadas, especialmente el omega-3. En la dieta humana pueden ayudar a reducir precisamente lo que son los riesgos de malnutrición y de enfermedades no transmisibles. Además, es necesario conectar mejor los temas relativos a los recursos marinos, a la seguridad alimentaria y a la nutrición, en dos aspectos fundamentales. El primero, el contenido de proteína y nutrientes que tienen las especies y la eficiencia del pescado y los mariscos para transformar proteínas. Pueden observar ustedes lo que es en el mapa, precisamente la descripción del área de estudio. Se tiene que el estado de Yucatán cuenta con 373 kilómetros de litoral, en donde se ubican los principales playas y puertos pesqueros. Aquí tenemos que la zona costera integra 16 comunidades pesqueras, de las cuales 8 de ellas se ubican como principales puertos de descarga, de captura y concentración de los productos pesqueros. Entonces, tenemos primero lo que sería Celestún, Cizal, Chuburna, Shelem, Yucalpetén, Progreso, Shikzulub, Telchak, Puerto, San Crisanto, Chavijau, Santa Clara, De Silán de Bravo, San Felipe, Río Lagartos, Las Coloradas y El Cuyo, en donde precisamente los que son playas es Shikzulub, Santa Clara y Las Coloradas. En la siguiente gráfica se puede observar precisamente esta comparación en cuanto a lo que es la población económicamente activa por las comunidades pesqueras y su diferencia en cuanto a los pescadores que ahí comprenden. Por ejemplo, el mayor número lo tiene precisamente lo que es Chelem, Yucalpetén, Progreso, tanto en población económicamente activa como en el número de pescadores. En cambio, la población económicamente activa, el menor número se encuentra en Santa Clara y en Las Coloradas, el número de pescadores, el menor se encuentra en esa playa. Esto puede deberse también a que son playas y no son puertos. El siguiente diagrama lo que nos muestra es precisamente el trabajo que se llevó a cabo la metodología seguir. Comprende lo que es el trabajo de gabinete. Consistió en la revisión bibliográfica y de publicaciones periódicas, en la consulta de información cuantitativa, en la Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentable de Yucatán, en Inegi, en Conam, en Zagarpa, en Conapesca y la preparación del trabajo de campo. Se tiene que este trabajo de campo, bueno, antes elaboró lo que es también el cuestionario y este trabajo de campo consistió precisamente en obtener la información cualitativa, la aplicación de cuestionarios semiestructurados a la comunidad de pescadores ribereños y posteriormente el análisis de los datos obtenidos y el cálculo de la composición nutricional de las distintas especies consumidas de acuerdo con Bravo del 2010. La siguiente es precisamente lo que es el cuestionario que se diseñó. Este cuestionario consta de tres apartados. El primero comprende lo que son los aspectos económicos del pescador, desde su edad, su género, qué estudios tienen, el lugar de nacimiento, el lugar de residencia, su estado civil y cuántas personas viven con él. Además, también se les preguntó si ellos viven de la pesca comercial ribereña. En el apartado B, comprende precisamente los aspectos generales al estado de salud. Se les preguntó cuál es su estado de salud, si tiene algún tipo de padecimiento, en caso afirmativo que indicaran qué tipo de padecimiento tenían, en dónde se atienden cuando llegan a enfermarse, en médico particular, INS, ISTE, INSABI u otro. Y ya la sección C comprende precisamente lo que son los hábitos de consumo. La primera pregunta consistió en consume pescados y mariscos, sí o no. ¿Cuántas veces a la semana consume el pescado? Para esto se utilizó precisamente la escala de frecuencias que se utiliza en nutrición, en donde viene la opción nunca menos de una vez a la semana, un día a la semana, de dos a cuatro días a la semana, de cinco a seis días a la semana, todos los días una vez al día, todos los días dos veces al día y todos los días más de dos veces al día. Posteriormente se preguntó, ¿consume el pescado y el marisco que usted captura? ¿Cuáles son las especies que captura a lo largo de todo el año? ¿Cuáles de ellas son las que consume? ¿Cuáles son las que más prefiere comer y por qué? Si consume mariscos, sí o no, ¿cuáles? Igual también se preguntó la frecuencia en el consumo de mariscos. ¿Qué le gusta más consumir? ¿Pescado, marisco o ambos? ¿Y por qué? ¿Qué consume más seguido? ¿Pescados o mariscos? ¿Por qué? ¿Cómo prepara el pescado? ¿Frito, en caldo, asado, guisado u otro? ¿Cómo prepara los mariscos? ¿Frito, en ceviche, salpicón, sancochado, guisado u otro? Y también se preguntó, en este caso, ¿qué parte del pescado se come? Si lo come entero, come cabeza, come el buche o alguna otra parte del pescado. Y en el caso del marisco, se preguntó también qué es lo que consume. ¿Cuáles son los procedimientos, en este caso, que lleva a cabo para conservar el pescado? Si lo consume nada más fresco, lo congela, lo enlata, lo ahuma o le lleva a cabo algún otro procedimiento. También se les preguntó cuántos pescados comen en una comida, ya sea uno entero o medio pescado y también cuántas comidas realiza al día. Si realiza las mismas de siempre, o que serían tres, más comidas o menos comidas. Se preguntó si se ha enfermado alguna vez por consumir pescados o mariscos, si le dio alergia, si le dio intoxicación, tifoidea o anisaki, que en este caso es un parásito o alguna otra enfermedad. Y bueno, las preferencias en cuanto al consumo principalmente de los productos que nos proporcionan proteína de origen animal, que es qué prefiere consumir, la carne de res, el pollo, el pescado, el cerdo o en este caso los mariscos. Y también se preguntó la frecuencia de consumo para la carne de res, para el pollo y para la carne de cerdo con la misma escala de valores de acuerdo a frecuencia usado en nutrición. La siguiente diapositiva se puede observar precisamente lo que es la metodología utilizada que comprende el autor Bravo del 2010. Se tomó en cuenta lo que es la ración, el peso neto y el valor nutricional. Para ello también se tomaron en cuenta las cualidades nutricionales como energía, grasa, carbohidratos, proteínas y vitaminas, en este caso de los productos procedentes de la pesca. Tenemos que las proteínas las podemos obtener de lo que serían los pescados, del huevo, del queso, del pollo y tenemos que los hidratos de carbono los podemos obtener de las frutas, de las verduras como la manzana, como en este caso el plátano y las grasas las podemos obtener del aguacate, del aceite de olivo, entre otros. Nuestro consumo en este caso de los macronutrientes debe ser 30% de proteínas, 30% de grasas, 40% de hidratos de carbono y la recomendación para una dieta saludable se tiene que precisamente de siete días de la semana podemos consumir verduras siete días, frutas igual, pan integral y tortillas siete días, leguminosas cuatro de siete, pescados y carnes blancas cuatro o cinco de siete, el huevo de tres a cuatro días de siete, el arroz, las pastas y la papa de cuatro a cinco días de siete, las carnes rojas son las que tienen que disminuir solamente de dos a tres de siete y la leche y los lácteos siete de siete, y bueno, en este caso tener precaución con los embutidos que nada más se recomienda su consumo un día de siete a la semana. Bueno, en cuanto a resultados, se tiene que la primera salida a campo se llevó a cabo del 6 al 12 de febrero del 2022, la segunda salida de campo fue del 6 al 12 de marzo del 2022, se aplicaron 498 cuestionarios, 493 fueron contestados por hombres y 5 fueron contestados por mujeres pescadoras. El intervalo de edad va de 18 a 78 años y tenemos que en Celestún se aplicaron 130, perdón, se aplicaron 35, en Cisal 36, en Chuburna 20, en Progreso 54, en Chelem 11, en Chicxulú 25, en Telchac Puerto 40, en San Crisanto Chavijau se aplicaron 40, en Santa Clara 26, en Desilam de Bravo 41, en San Felipe 41, en Río Lagartos 47, en Las Coloradas 42 y en El Cuyo 41. Aquí se puede observar precisamente cada uno de los puertos, estas son las fotografías en donde tenemos el puerto de Celestún, de Cisal, de Chuburna, Progreso, que en este caso es La Caleta, Chicxulú y Telchac Puerto. Ahí se puede observar que en Cisal y en Telchac fue donde nos respondieron también personas, bueno, mujeres pescadoras. La siguiente diapositiva nos muestra lo que son los siguientes puertos, San Crisanto Chavijau, Desilam de Bravo, San Felipe, Río Lagartos, Las Coloradas y El Cuyo, en donde respondieron mujeres pescadoras en Río Lagartos y en Las Coloradas. En cuanto a los padecimientos que tienen precisamente los pescadores, ellos mencionaron que su estado de salud seis lo consideran malo, regular 136 y esto coincide con la siguiente pregunta, tienen padecimientos a lo cual si tienen contestaron 146. En cuanto a su estado de salud bueno y excelente contestaron 237 y 113 que también de alguna manera hay cierta comparativa con si tiene padecimientos que contestaron que no tienen 348. de los pescadores y pescadoras que mencionaron tener padecimientos se llevó a cabo una clasificación de estos padecimientos de acuerdo al sistema que afectan. Por ejemplo, en el caso del sistema cardiovascular se obtuvieron 18 menciones. Los padecimientos que ellos indicaron fue desde colesterol, triglicéridos, corazón, presión e hipertensión que es el que tiene más menciones, infarto y trombosis cerebral. En el caso del sistema endocrino fueron 11 los que respondieron y principalmente tienen diabetes mellitus, sobrepeso y obesidad, ácido úrico. En el caso del sistema muscoesquelético fueron 11 los que reportaron padecimientos en articulaciones, artritis, ciática, cintura, espalda, rodillas, fribomialgia y dolor muscular. En el sistema respiratorio se reportaron 13 desde problemas en el pulmón, secuelas de COVID, tos, gripa, asma y alergias. En general se reportaron cuatro, cansancio crónico, secuelas de accidentes, secuelas de buceo. En el sistema gastrointestinal tres, padecimientos colon, gastritis crónica y hernias. En el neurológico fueron cinco registros, problemas de migraña, vértigo, sordera y problemas auditivos. En el sistema ocular solamente dos con problemas de la vista y en tumores uno en la vejiga y en otras enfermedades no clasificadas el alcoholismo ya que solamente un pescador reconoció tener problemas con el alcohol. En cuanto a diferencias en capturas por puerto, se tiene precisamente que en el caso de Celestún las especies más consumidas son mero, canané y rubia y en el caso de los mariscos el pulpo, la jaiba y la langosta. También en cada uno de los puertos se puede ver una diferencia. Hay especies mencionadas que solo se indicaron una sola vez y casi no se repiten. Esto podría hablar de la variabilidad que tienen precisamente lo que serían las especies de pescado y de mariscos. Por ejemplo, en Celestún mencionaron bala y mencionaron coronado y liceta. Solamente tuvieron una mención. En Cizal se tiene que también se consume principalmente mero, canané y rubia y en cuestión de mariscos el pulpo y la langosta y aquellas especies que se mencionaron solamente una vez fue cochinita, pez globo y cojinuda así como barracuda o también llamada picuda junto con corvina. En el caso de Chuburna se tiene que las principales especies consumidas es mero, canané, rubia y en el caso de los mariscos es pulpo, jaiba y langosta y las especies que mencionaron es canche o canche, lisa y en este caso boquinete y corvina son las que obtuvieron menores menciones. En Telchac Puerto igual comprende precisamente las especies de pescado más consumidas mero, canané, rubia, pulpo y langosta para mariscos y tenemos se mencionaron con una sola vez pejerrey, bonito, abadejo y negrillo. Y también tenemos en el caso de Chixulub que se mencionó principalmente mero, canané, rubia, en mariscos pulpo y langosta y en especies de una sola mención cuachi, pinto y guache así como pámpano o jurel que también se conoce como gallego. En lo que sería Chelem, Yucalpetén, Progreso se tiene que principalmente se consume mero, canané, rubia, pulpo y jaiba y entre las especies con solamente una mención estuvo bonito, balangue y lenguado. Bueno, las siguientes gráficas nos muestran también en el caso de San Crisanto Chavijau. Es el mero el que predomina junto con canané y rubia. Posteriormente en el caso de los mariscos pulpo y langosta y especies de una sola mención pejerrey aguja y abadejo y lisa así como jurel gallego y coronado. En el caso de Santa Clara también predomina el consumo de mero canané rubia de pulpo y langosta en el caso de mariscos de abadejo de sardina los que recibieron una mención de lisa negrillo coronado pámpano y barracuda picuda. En el caso de Silam de Bravo se tiene que igual las mismas especies siguen siendo las más consumidas mero canané rubia pulpo y langosta y en menor proporción gallineta y bacalao. En el caso de las coloradas se tiene principalmente el consumo de mero de canané de rubia en el caso de los mariscos pulpo y langosta y algunas especies que solamente se mencionaron en este puerto fue tambor bueno en este caso en la playa de las coloradas tambor abadejo sardina cubera negrillo y tenemos en el caso de San Felipe aquí ya hay un pequeño cambio si se menciona mero pero también se menciona carito y se menciona boquinete se sigue mencionando pulpo y langosta como principales especies consumidas en cuestión de mariscos y en el caso del cuyo se menciona el mero canané el pargo y en el caso de lo que serían mariscos langosta y pulpo y algunas especies no muy consumidas el peto el bacalao y el coronado y en el caso de río laguartos igual predomina mero predomina el pargo y el boquinete la langosta y el pulpo y especies mencionadas solamente una vez cherna entonces aquí se puede ver lo que es la variabilidad precisamente en cuanto a las especies de pescados que consumen los pescadores yucatecos tenemos que el que recibió mayor menciones fue precisamente el mero seguido de la rubia del pargo de lo que sería canané de lo que sería carito y cazón entre otras esta gráfica lo que nos muestra es precisamente esa diferencia aquí cuando se les preguntó precisamente cuáles eran las especies que consumían la mayoría indicaba que todas entonces se les volvía a hacer la pregunta para que ellos pudieran dar nombres de especies porque normalmente decían que consumían todas entonces se les volvía a hacer la pregunta para ver si nos podían dar nombres específicamente en donde nos comentaron que todas fue precisamente en Cizal Chuburna Chelem Yucalpetén Progreso Telchac Puerto San Crisanto Chavijao Las Coloradas y El Cuyo y en donde fue muy directa la respuesta de consumir mero fue precisamente en Celestún de Silam Bravo San Felipe Río Lagartos y el siguiente cuadro lo que nos muestra es precisamente ese valor nutricional de las especies de pescados que consumen estos pescadores tenemos que hay vacíos de información de acuerdo a las especies que ellos proporcionaron se buscaron en las tablas nutricionales pero no todos cuentan con la información como podemos ver el bagre proporciona 119 kilocalorías de energía 2.8 gramos de grasa y 16.3 gramos de proteína contiene de ambos tipos de vitaminas tanto de las vitaminas hidrosolubles como de las hiposolubles la barracuda y la picuda solamente se encontró información correspondiente a kilocalorías con 91 y tiene variedad de vitaminas principalmente del grupo de las B el besugo digamos que el besugo proporciona 121 kilocalorías tiene de ambas vitaminas después está cabrilla con 87 kilocalorías que es lo que proporciona y solamente se cuenta con lo que serían los gramos de proteína 20.1 y tiene vitaminas representables del grupo de las B de ahí pasamos hasta cazón el cazón solamente tiene 82 kilocalorías es lo que proporciona de energía y 0.8 gramos de grasa y 18.7 gramos de proteína aquí algo que es muy importante mencionar es que estos valores comprenden por cada 100 gramos de carne en este caso de pescado y en el caso de la corvina proporciona 104 kilocalorías de energía 3.1 gramos de grasa 17.7 gramos de proteína y vitaminas del grupo de las B es medregal es uno de los que tienen más altos valores ya que proporciona 153 kilocalorías de energía 6 gramos de grasa y 24.7 gramos de proteína tiene de ambos tipos de vitaminas el jurel o gallego proporciona 102 en este caso kilocalorías 5.2 gramos de grasa y 15.4 gramos de proteína tiene igual de ambas tipos de vitaminas posteriormente se encuentra la lisa en donde tenemos que proporciona 119 kilocalorías 3.3 gramos de grasa 20.8 gramos de proteína el mero el mero como se puede observar proporciona 78 kilocalorías 2.2 gramos de grasa y 20.8 gramos de proteína y solamente tiene dos tipos de vitaminas de ahí pasamos al pámpano que es el que tiene los valores más altos 164 kilocalorías que es lo que proporciona 9.4 gramos de grasa y 18.4 gramos de proteína tiene de ambos tipos de vitaminas el pargo en este caso el pargo proporciona 109 kilocalorías 2.7 gramos de grasa 18.8 gramos de proteína contiene ambos tipos de vitaminas el robalo con 94 kilocalorías 2 gramos de grasa y 18.4 gramos de proteína con ambos tipos de vitaminas y por último la sierra con 114 kilocalorías 4.6 gramos de grasa y 21.8 gramos de proteína aquí podemos ver en esta tabla nos resume precisamente lo que son el tipo de vitaminas que pueden ser liposolubles o pueden ser hidrosolubles para que podamos ver precisamente cuáles son los pescados que contienen vitaminas hidrosolubles o liposolubles y bueno también tenemos precisamente que en el caso de las grasas los pescados proporcionan una grasa que es saludable lo que lo hace un alimento funcional como ustedes se pudieron percatar los pescados casi no tienen grasa y el contenido de grasa es aquella que proporciona omega 3 y omega 6 lo que lo hace saludable tenemos que en base a este contenido de lo que sería la grasa los pescados se pueden clasificar en pescado azul y en pescado blanco tenemos el azul o graso debe de tener un porcentaje mayor a 6 de 6 a 20 en cuestión de grasas y ahí se puede clasificar sierra sardina bonito atún pámpano en el caso de los pescados semigrasos va de 2.5 al 6% y se tiene rubia villajaiba lisa jurel y besugo en el caso del pescado blanco o magro debe de tener lo que sería un contenido mayor a 2.5% ahí se encuentra lo que sería el mero el cazón el pargo la corvina el huachinango el lenguado el robalo el bagre y la mojarra en cuanto a las respuestas precisamente de frecuencia de consumo de pescados se tiene precisamente que los pescadores consumen de 2 a 4 días a la semana lo que sería el pescado con 377 menciones aquí se consideraron como ya les había mencionado la escala que representa la frecuencia de consumo de acuerdo a valores nutricionales pero también es muy importante indicarles que los pescadores mencionaron con mayor número lo que sería el número 4 o sea que ellos consumen más seguido pescado mínimo son 4 días a la semana también hay quienes mencionaron que llegan a comer hasta 5 o 6 días a la semana lo que sería el pescado con 47 menciones posteriormente todos los días una vez al día 30 menciones un día a la semana con 20 menciones y todos los días dos veces al día con 19 menciones si esto lo comparamos con el consumo de mariscos tenemos precisamente que los pescadores también mencionaron consumir de 2 a 4 días a la semana lo que sería mariscos con 218 menciones solo que aquí mencionaron más dos días en lugar de cuatro y esto también tiene mucho que ver con el hecho de que también fueron 166 menciones las que se dieron a un día a la semana menos de un día menos de una vez a la semana lo consumen 91 de los encuestados y todos los días una vez al día 10 personas la siguiente gráfica nos muestra precisamente lo que es el listado de las especies de mariscos que consumen estos pescadores como lo es el pulpo con 370 menciones el camarón con 331 la langosta con 220 el caracol chivita nolón con 194 y la jaiba con 140 entonces podemos ver los valores nutricionales en cuestión de mariscos que como podemos observar bueno solamente el callo de hacha el ostión y el pepino de mar son los que no cuentan con información en las tablas nutricionales el calamar proporciona 92 kilocalorías 1.3 gramos de grasa 15.8 gramos de proteína y 3 gramos de carbohidratos tiene de ambos tipos de vitaminas el camarón proporciona 106 kilocalorías 1.7 gramos de grasa 20.3 gramos de proteína y 0.9 gramos de carbohidratos las vitaminas si están representadas son los que más tienen vitaminas precisamente el camarón y el caracol en este caso el caracol proporciona 136 kilocalorías 0.4 gramos de grasa 23 gramos de proteína 7.7 gramos de carbohidratos y también tiene alto contenido de proteína si es muy variable la jaiba proporciona 85 kilocalorías 0.7 gramos de grasa 19.1 gramos de proteína y bueno solamente tiene de las vitaminas del grupo del grupo de las B vitamina C y D la langosta proporciona 106 kilocalorías 0.9 gramos de grasa 16.2 gramos de proteína y 0.5 de carbohidratos se representa principalmente por el grupo de las vitaminas B el langostino nos proporciona 77 kilocalorías 0.9 gramos de grasa 15.9 gramos de proteína y 0 carbohidratos y tiene de ambos tipos de vitaminas el pulpo el pulpo solamente proporciona 57 kilocalorías 1 gramo de grasa 14.9 gramos de proteína y 2.2 gramos de carbohidratos contiene ambos tipos de proteínas mientras que la raya proporciona 82 kilocalorías 0.9 gramos de grasa 18.8 gramos de proteína y solamente tiene vitaminas del grupo de las B aquí ustedes pueden observar precisamente en este mapa se sintetiza toda la información correspondiente a los puertos y a las playas a todo el muestreo que se realizó precisamente al trabajo de campo que se llevó a cabo con los pescadores cuántas veces mencionaron por ejemplo en este caso los pescados están representados con lo que son los colores verdes desde el mero el canané la rubia la sierra la mojarra y el chachí que fueron las especies más mencionadas posteriormente los mariscos el pulpo la jaiba el caracol la langosta el calamar el camarón si entonces se puede observar las diferencias y también algo muy importante que se pudo obtener en esta investigación es precisamente que el consumo de res está limitado a lo que son los días de sacrificio debido a que son zonas completamente pesqueras casi no se lleva a cabo lo que es el sacrificio de ganado de ganado vacuno entonces muchas veces se tienen que trasladar a otras localidades a conseguir precisamente la carne de res principalmente los pescadores mencionan a ellos les agrada consumir pescado y mariscos y casi no les gusta lo que es la carne de res y también casi no hay disponibilidad por ejemplo en el caso de Cizal ellos tienen que recurrir a Junucmá para poder ir a conseguir carne de res en Chuburná van a Cosgaya en lo que sería Chuburná y Xixulú van a Campestre Flavoyanes en lo que sería Telchac Puerto se tienen que dirigir a Motul para poder comprar carne de res en San Crisanto Xavijau van a Sinanché al igual que en Disantún y también en lo que sería Santa Clara tienen que ir a Desilam González en el caso de San Felipe pues tienen que ir a lo que sería Panabá tienen que ir a Ticimín también tienen que ir de Río Lagartos a lo que sería Quiquil a Ticimín las coloradas casi por lo regular ellos ya van a Ticimín que es una localidad mucho más grande también van a lo que sería Colonia Yucatán en el caso del Cuyo y bueno en las coloradas también tienen que ir a Ticimín por lo que sería la compra de carne otra cuestión es precisamente que en el caso de la carne de res solamente se dedica la matanza ya sea martes miércoles o viernes y la venta de la carne solamente puede ser los sábados cada 15 días entonces por eso ellos limitan su consumo a lo que sería pescados y mariscos y la variedad en su dieta está dada por el pollo y por la carne de cerdo que es lo que a continuación vamos a ver ¿cuáles son las preferencias en cuanto al consumo de pescados y mariscos en la comunidad muestreada? se tiene que ellos prefieren consumir el pescado en comparación al marisco y esto también se debe a que el marisco lo consideran una botana otra cuestión la preferencia en cuanto a la preparación de pescados y mariscos el pescado lo preparan principalmente frito en caldo asado y mencionaron uno que otro guisado en cuestión de mariscos lo preparan principalmente como ceviche o salpicón y también lo preparan guisado u otro y frito en cuanto a las preferencias de consumo de las partes del pescado para ambos mencionaron que se lo comen entero solamente algunas personas mencionaban la cabeza o el buche y cuando se refieren al consumo de mariscos pues por ejemplo en el caso de la langosta del camarón hablan que se come la cola o se come en el cuerpo la carne y también cuando hacen referencia al pulpo pues parece ser que en el pulpo si se comen todo ahora el siguiente la siguiente pregunta tiene que ver precisamente con lo que son las preferencias de consumo en cuanto a las distintas fuentes de proteína entre los pescadores como bien les mencionaba aunque ellos tienen limitado lo que es el acceso a lo que sería la carne de res a ellos les gusta consumir pescado incluso podría decirse que ellos saben diferenciar qué especies de pescados están consumiendo o sea su paladar se ha desarrollado de manera tal que ellos pueden saber si están comiendo un canané un chachí o si están comiendo mero entonces ellos mencionan precisamente que su preferencia son los pescados con 327 menciones seguido de mariscos con 85 el pollo y la carne de res con 44 mencionaron también hubo quienes comentaron que prefieren una dieta variable que serían 18 menciones la carne de cerdo la prefieren 20 menciones y solamente uno mencionó sopa y frijol en cuanto al procedimiento para conservar el pescado y el marisco aquí principalmente lo comen fresco debido a que bueno ellos son pescadores ellos tienen esa posibilidad de consumirlo fresco es muy raro que lo tengan que congelar solamente para la venta y cuando lo llegan a congelar bueno lo pueden llegar a congelar para uno o dos días pero principalmente su consumo es fresco y también puede que sea ambos que hagan un balance entre consumirlo fresco o congelarlo en cuanto a la frecuencia de consumo de las distintas fuentes de proteína de origen animal se tiene que en el caso de lo que es el consumo de pollo fue el que predomina por eso les comentaba que su dieta de alguna manera es variable a través del consumo de lo que sería el pollo ellos pueden llegar a consumir de dos a cuatro días a la semana el pollo posteriormente la carne de cerdo que pueden consumirla igual o también hasta un día a la semana y como bien les mencionaba la carne de res es la que es más limitada su consumo y también tiene que ver con el precio porque para esto el precio también incrementa debido a que casi no hay el producto la siguiente tabla nos muestra precisamente una síntesis del contenido energético y macronutrientes por cada 100 gramos ya que todas estas cantidades lo que hemos visto son por cada 100 gramos y tenemos que las principales fuentes de proteína de origen animal pues son la carne de res de cerdo el pollo el pescado y los mariscos aquí solamente estamos contemplando los valores para los pescados descritos en esta investigación y también para los mariscos que se han encontrado en las tablas nutricionales entonces tenemos que de todos estos productos la res proporciona 288 kilocalorías le sigue la carne de cerdo el pollo y las especies que se bueno que fueron documentadas en esta investigación va de 78 a 164 kilocalorías en el caso de los mariscos de 57 a 136 kilocalorías dependiendo la especie tenemos que en el caso de las grasas precisamente igual el valor más alto lo encontramos en lo que son las carnes rojas 19.5 gramos de grasa en comparación con la carne de cerdo que es un poco más baja la carne de pollo el pescado que en este caso va de 0.8 a 9.0 gramos de grasa y los mariscos de 0.4 a 1.7 gramos de grasa pero aquí como les comentaba las grasas en este caso de la carne de res no son tan recomendables como lo son las grasas que contiene el pescado ya que las grasas que contiene el pescado son grasas saludables por eso es que se recomienda disminuir el consumo de carnes rojas de 2 a 3 días a la semana en cuestión de vitaminas la carne de res principalmente tiene lo que serían vitaminas del grupo de las B la carne de cerdo pues también nada más tiene dos vitaminas B y la vitamina D el pollo tiene pues una mayor variabilidad en cuanto a vitaminas los pescados como pudimos observar pues tienen distintas vitaminas se pueden incluir todas pero también aquí depende la especie que vayan a consumir y en el caso de los mariscos también tiene todas las vitaminas excepto B5 y la vitamina K bien ahora lo que sería esta tabla nos muestra precisamente las calorías requeridas de acuerdo a la edad al sexo y al nivel de actividad que tienen los pescadores todo esto está comprendido de acuerdo al intervalo de edad que ellos mencionaron que va de 18 a 78 años como lo vimos y en el caso de 18 a 29.9 años que fueron hombres principalmente los que contestaron pueden tener una actividad ligera esta precisamente tiene que ver con aquella que permite llevar a cabo las actividades cotidianas en donde se tiene que no altera la respiración ni el ritmo cardíaco entonces nos permite mantener el cuerpo activo y el gasto de energía mientras que la actividad física moderada es aquella que provoca que la respiración y el ritmo cardíaco aumenten por encima de lo normal pero aún así se puede llevar a cabo una conversación normal y la actividad física vigorosa es aquella en donde el proceso de respiración y el ritmo cardíaco aumentan a niveles en los que es muy difícil poder mantener una conversación sin perder el aliento aquí ya depende de la actividad de cada uno de los pescadores entonces tenemos que en el caso de 18 a 29.9 años la actividad ligera bueno en este caso las calorías que ellos deben consumir desde actividad ligera actividad pesada va de 2.100 a 4.200 kilocalorías de los 30 a los 59.9 años en el caso de los hombres va de 2.100 a lo que serían 3.900 y las mujeres pescadoras que se ubicaron precisamente en este intervalo de edad pueden o deben de consumir de 1.750 kilocalorías a 3.150 y los hombres que son mayores a 60 años deben consumir 1.700 a 3.350 kilocalorías entonces a partir de esta información y de las raciones que ellos proporcionaron ya que ellos pueden llegar a consumir de 1 a 3 pescados y el peso neto puede ser de 300 500 o hasta 1 kilo lo que ellos consumen y también tomando en cuenta lo que serían las proteínas que al día de acuerdo a este intervalo de edad los hombres deben consumir 58 a 63 gramos de proteína al día en el caso de los hombres y de 46 a 50 gramos de proteína al día en el caso de las mujeres entonces se hizo precisamente lo que sería este cálculo en donde tan solo con el consumo de 300 gramos de pescado los los pescadores están adquiriendo de 234 a 1640 kilocalorías por consumo de pescado y aunque es más difícil cuantificar lo que sería el consumo de mariscos porque por ejemplo en el caso de los camarones ellos no sabían comentar cuánto están consumiendo y sobre todo también porque lo consideran una botana entonces ahí solamente se está haciendo la estimación por los mismos 300 gramos que tendrían de 171 a 1360 kilocalorías por consumo de mariscos en el caso de lo que sería las proteínas con las especies de pescado que se determinaron en este estudio se tiene que proporcionar de 42.3 a 74.1 gramos de proteína y de 44.7 a 69 gramos de proteína entonces tenemos también precisamente que el consumo en cuestión de frecuencia de consumo como antecedentes se tiene que la media mundial de consumo de pescado y mariscos para el 2020 asciende a 20.2 kilogramos en el caso de los mexicanos es de 12 kilogramos al año por habitante aquí como se puede observar a partir de este estudio los pescadores llegan a consumir en 192 días de un año llegan a consumir 57.6 kilogramos de pescado y tenemos también que en el caso de los mariscos si solamente lo consumen de uno a dos días a la semana ellos tienen están consumiendo lo que serían de 52 a 104 días a la semana mariscos también se les preguntó ¿se ha enfermado alguna vez por consumir pescados y mariscos? hubo quienes contestaron generalmente porque no saben cuál fue la especie de pescado por la cual se enfermaron entonces hubo cinco que indicaron que se enfermaron por consumir pescado ocho se enfermaron por consumir mariscos y solamente uno indicó que comió bagre y se enfermó mientras que dos indicaron que enfermaron por camarón y tres por consumir caracol tenemos tenemos de entre las enfermedades o más bueno ellos no reconocieron tanto la enfermedad sino el síntoma lo que sería cinco indicaron que presentaron alergias diarrea cuatro dolor infección estomacal cinco dolor de cabeza uno vómito uno e intoxicación seis y bueno a manera de discusión se tiene precisamente que la población de pescadores en yucatán tiene hábitos de consumo de pescado de dos a cuatro días principalmente cuatro días a la semana y de uno a dos días los mariscos que por lo regular lo consumen los fines de semana en las comunidades donde se habitan los pescadores como bien se puede observar estos se especializan en la pesca y los días de venta de carne pues se son asignados precisamente a los días de sacrificio o tienen que trasladarse a otros lugares para poder conseguir este alimento además también los pescadores argumentaron el costo de la carne es elevado la carne de res por lo que la variabilidad en su dieta depende de la carne de cerdo y de lo que sería el pollo esto coincide con otro trabajo que se llevó a cabo precisamente en Brasil en donde otros pescadores ribereños también lo que aportan a su dieta es precisamente la proteína animal a través de lo que sería el consumo de pescado aquí se tiene precisamente que la diversidad de especies capturadas por los pescadores en Yucatán permite tener un aporte nutricional con mayor contenido de proteína se encuentra como bien lo vimos el esmedregal la sierra el liso la lisa y el mero y precisamente las especies más consumidas son el mero y la sierra sin embargo también hay vacíos de información y esto es muy importante mencionarlo México es uno de los 20 países que son se encuentra entre los más productores en cuestión pesquera hay una gran diversidad de recursos pesqueros tanto marinos como dulce acuícolas sin embargo tendemos a resumir nuestro nuestro consumo de pescado al atún enlatado a la tilapia a la mojarra y no conocemos más allá de las especies que tiene el país entonces precisamente el aporte que tiene esta investigación comprende la diversidad de especies de pescados y mariscos que permite identificar el intervalo en cuestión de proteína y también nos permite darnos cuenta cuáles son el contenido de grasas saludables que tienen estas especies y también nos permiten conocer las especies de vitaminas cómo son variables cómo son complejas y en qué especies se encuentran principalmente tenemos precisamente que Barros y Velasco en el 2012 reportaron que el consumo medio per cápita de pescado es de 109 gramos al día y su autoconsumo ellos lo evaluaron en dos temporadas del año en primavera y en verano aquí no fue posible evaluarlo en cuestión de primavera o verano sino que los pescadores establecen un patrón el patrón de consumo va de acuerdo a la veda a la veda de las especies porque hay momentos en que no pueden consumir el mero hay momentos en que no se puede consumir langosta y no se puede consumir pulpo entonces tienen que recurrir a otras especies ellos como bien les mencionaba indicaron pueden comer desde un pescado que puede pesar 300 gramos en este caso también cuando el pescado la especie de pescado es muy grande lo que hacen es que filetean el pescado y consumen lo que se llaman postas entonces ellos calculan aproximadamente unos 300 gramos pero mencionan que también pueden llegar a consumir hasta un kilo de pescado en una sola comida o pueden consumir tres pescados que lleguen a pesar 500 gramos cada uno ellos establecen sus comidas o la variabilidad en su alimentación de acuerdo a la temporada en que tienen trabajo de pesca y a la temporada que no ¿por qué? porque cuando ellos salen a pescar tienen menos tiempo para comer entonces solamente hacen dos comidas al día en cambio cuando ellos no pescan porque están las vedas pueden hacer tres comidas al día pero también aquí hay una variabilidad en cuanto a sus ingresos económicos porque hay quienes desde pueden hacer tres comidas como hay quienes la veda les perjudica precisamente en la alimentación porque no pueden adquirir ningún otro alimento debido a que en esos momentos la pesca no se puede pescar en cuanto a las enfermedades en este caso aunque no indicaron qué enfermedades presentaron sí indicaron los síntomas y bueno hay autores como Sánchez en donde indican que las principales enfermedades que se transmiten por consumo de pescado son vibrio listeria y E. coli y aquí también habría que considerar en este caso lo que son los metales pesados cómo pueden influir precisamente en el consumo de pescado y mariscos a manera de conclusión se tiene que el pescado o los pescados las especies diversas son una alternativa nutritiva y saludable en la alimentación por ello es importante conocer las propiedades nutricionales de la gran variedad de especies para este segundo año precisamente se contempla trabajar con la facultad de química que sería en donde ellos nos puedan realizar lo que sería los análisis en cuanto a macronutrientes para que el aporte de la segunda investigación consista precisamente en evaluar cuál es el contenido nutricional de estas especies que actualmente no cuentan con esa información tanto para el estado de Yucatán como para el estado de Quintana Roo que es el que actualmente se está trabajando en la comunidad de pescadores yucatecos el pescado como podemos ver es su fuente principal de proteína mientras que los mariscos solamente los consideran una botana y bueno estas son algunas referencias los agradecimientos en este caso a CONACYT al programa de estancias postdoctorales al PAPIT al programa de apoyo a proyectos de investigación de innovación tecnológica específicamente al proyecto organización territorial de la actividad pesquera comercial ribereña en las áreas naturales protegidas del estado de Yucatán México al doctor José Manuel Crespo Guerrero que es el responsable del proyecto a los servicios sociales de licenciatura en geografía Melisa Giselle Ornelas González Itzel Reyes Domínguez que fueron las alumnas que nos acompañaron en las salidas de campo y también en la captura de los cuestionarios y bueno muchas gracias este es un pequeño recuerdo de lo que sería este precisamente el momento en que estábamos en el puerto de Cizal en donde empezó a llover y bueno nos fuimos a resguardar en una pequeña cabañita y bueno ahí aprovechamos precisamente para que nos contestaran los cuestionarios y eso sería todo por mi parte les agradezco su atención y también la oportunidad de presentar estos resultados gracias no al contrario doctora Yacyrin gracias a usted el trabajo la verdad que fue bastante difícil o sea ha sido rica la información pero obtener esta información primaria en campo cuesta bastante la estrategia metodológica seguida el cuestionario es amplísimo y el porcentaje de preguntas que tiene abierta es enorme claro que cuesta trabajo procesarlo después y además el tiempo que lleva la entrevista pero después eso se revierte en algo muy positivo es la riqueza de información tenida en campo mi respeto espero que haya descansado un poco el trabajo de campo porque la zona es bastante difícil de trabajar las localidades no están conectadas todas el grupito de Ticimín tiene su carreterita pero el grupito de Mérida tiene la suya y no hay conexión entre ellas tuviste que entrar y salir y buscar la otra localidad o sea que de por sí fue un trabajo de campo que me imagino que haya sido bastante extraordinario y difícil ¿no? sí, así es sí fue un poco complicado porque tener que bueno aplicar los cuestionarios además de que precisamente el trabajo de campo se llevó a cabo cuando estaban las vedas entonces conseguir que un pescador nos contestara un cuestionario era como de plano irlos a buscar a su casa hubo momentos en que así estuvimos buscando a los pescadores en sus propios hogares para que nos respondieran cuestionarios porque cuando es veda los pescadores no tienen trabajo entonces pues sí sí es algo fue algo difícil el trabajo de campo pero sí se obtuvieron 500 cuestionarios en todo Yucatán y respeto buen trabajo gracias también con el apoyo de las alumnas de servicio social que nos acompañan es bonito de tu parte es bonito de tu parte pero bueno vamos a llamar que la gran inversión investigativa y académica tú fuiste la rectora de todo esto aunque los estudiantes agradecen mucho sin ellos no pudiéramos hacer gran cosa bonito de tu parte quedan unos minutitos este cualquier pregunta tanto los colegas presentes como los que están enlazados vía remota sí por favor bueno pues primeramente igualmente sumarnos a las solicitaciones por la investigación bueno desconozco mucho del tema pero me llamó la atención esto que comentabas al mostrar la diversidad de especies de que se consumen se menciona mucho la rubia el canané el mero el pulpo y la pregunta justo es a qué se debe esta preferencia por el consumo de estas especies si responde a la disponibilidad de las mismas es decir si son abundantes o si es por cuestiones técnicas de la pesca que hay condiciones para hacerlo o si más bien operan detrás preferencias culturales de que les gustan esos pescados y los quieren preparar o bueno por el sabor las recetas es decir cuál es la hipótesis de por qué esas especies son las que destacan sobremanera sobre las otras en este caso precisamente mencionaron que son las especies más abundantes el mero lo que sería el mero canané rubia y chachí son de las más mencionadas y si tiene que ver la disponibilidad y también la calidad ellos mencionan mucho la calidad que tiene lo que sería el pescado en este caso el mero el mero es como muy querido muy valorado entonces ellos prefieren un mero que comer cualquier otra especie de pescado entonces si tiene que ver mucho precisamente con la calidad y con la disponibilidad de las especies gracias gracias hay una pregunta de los colegas que están enlazados ya remota doctora y el colega Federico López le cuestiona , si la obesidad existe entre los pescadores entrevistados si si hay obesidad entre los pescadores y que incluso con el doctor estábamos viendo precisamente que tiene que ver mucho con el consumo de cerveza porque en los puertos casi no se consume agua sino es la cerveza para de alguna manera como contrarrestar el calor entonces incluso encontramos en ciertos lugares expendios de lo que sería cerveza entonces tiene más que ver con ese consumo que con el hecho de que coman el pescado porque el pescado como lo pudimos observar es saludable ahora había otras personas por ejemplo algunos pescadores que nos mencionaban que tenían diabetes que tenían triglicéridos o colesterol y ellos mismos indicaban que casi no consumían tan bien los mariscos porque debían de tener precaución entonces el sobrepeso se consideraba más precisamente en cuestión del consumo de cerveza ya ya bueno este y que bueno aquí solamente una persona reconoció tener problemas de alcoholismo era una pero alimenta la cerveza lo que pasa que aumenta la panza aunque también hay una cuestión cultural también este yo soy tipo maya bajito y tiende a engordar pero bueno es interesante que hayas capturado distintas dimensiones de la que giran en torno a la economía pesquera y los hábitos de consumo así el mismo colega Federico López se cuestiona te cuestiona y la desnutrición existe en las familias de pescadores bueno en esta ocasión solamente trabajamos con lo que fue pescadores nuestra idea si era precisamente aplicar el cuestionario a toda la familia pero se decidió trabajar precisamente nada más con los pescadores porque son ellos los que tienen el acceso a las especies porque queríamos comprobar como hipótesis si ellos preferían comer carne de res que que si precisamente el hecho de estar tanto en contacto con los pescados y los mariscos les hacía de alguna manera como rechazar su consumo y preferir venderlo para comer carne de res o carne de cerdo o pollo pero nosotros mismos nos llevamos la sorpresa porque al momento de las respuestas ellos indicaban que lo que más les gusta es el pescado y que por ningún motivo lo cambiarían por carne de res aunque así hubiera posibilidades es de adquirir la más más constante incluso hasta saben diferenciar precisamente lo que son los sabores ellos te pueden indicar qué pescado están comiendo entonces en este caso por eso se decidió trabajar nada más con los pescadores no sabemos ahorita hasta la fecha en el caso de sus familias cómo está precisamente esa dieta cómo se encuentra esa dieta solamente que si nos indicaron precisamente cuántas personas de su familia se alimentan precisamente de lo que ellos capturan porque lo que ellos capturan también alimentan a sus hijos a sus padres a sus esposas entonces prácticamente la dieta que ellos tienen es la misma dieta que tiene su familia ya la última pregunta ya el tiempo casi se agota y sigue cuestionando el mismo colega y te plantea si existe pobreza extrema entre la población de pescadores yucatecos entrevistados si si es lo que comentaba precisamente hay pescadores que tienen pues suficientes recursos económicos que les permite precisamente pasar una veda sobrevivir a una veda pero también había pescadores que en épocas en que no pueden pescar se las estaban viendo en verdad difícil porque no tienen otra fuente de empleo y es precisamente ahorita el comparativo que bueno ya se hizo el trabajo de campo para este segundo año que es precisamente Quintana Roo y la diferencia que se está viendo en Quintana Roo es de que al menos ahí cuentan con el turismo entonces se podía encontrar pescadores trabajando en turismo mientras pasan las vedas pero en Yucatán es muy complicado entonces si se puede hablar que hay de alguna manera una pobreza extrema que puede estar afectando también a los pescadores en temporada en que está prohibido pescar ya sea pulpo ya sea langosta o también el mero gracias gracias a los colegas que han preguntado y la colega enlazada también vía remota Guadalupe Oropesa te felicita ampliamente felicitaciones a la doctora Yaciri por la charla tan interesante e informativa gracias por compartir datos a los que difícilmente se tiene acceso es una gran realidad colega Guadalupe gracias Yaciri gracias para concluir que nos hemos pasado unos minutitos pero creo que valió la pena le informamos el comportamiento de la plática del foro del instituto de geografía el semestre que viene es una experiencia académica sumamente interesante distinta a la que hemos seguido hasta el momento tanto vamos a compartir las pláticas las ponencias las pláticas académicas entre la facultad de filosofía las experiencias investigativas de la facultad de filosofía del colegio de geografía e instituto de geografía irán saliendo con precisión los programas de la plática pero anunciamos la primera que va a ser el 4 de agosto en el aula magna de la facultad de filosofía y letras de la UNAM con la ponencia modelación numérica de procesos de transporte hacia un sistema robusto de alerta de sargazo del maestro Javier Osorno Covarrubias del laboratorio de análisis geoespacial del instituto de geografía y más agradecemos tanto a los presentes como a los que están enlazados su atención el honor de haber compartido este rico momento con la doctora Yaciri como dijo la colega Guadalupe no todo comparten los datos directos capturados en campo buena tarde muchísimas gracias a todos muchísimas gracias doctora Yaciri muchísimas gracias a los colegas del instituto que organizan esta actividad buena tarde gracias 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 a todos